Para un evento de estas características, que fabuloso que es esto del fútbol, que extraordinario que es esto del superclásico, te lo van a contar una y mil veces, pero créanme que siempre tienen algo de especial, que siempre tienen algo de distinto, ahora, mientras los de Boca esperan, reunidos en algún lugar de su casa o solo con amigos, pero siempre mirando la transmisión, ahora serán los de River, los que van a querer romper sus gargantas para recibir al equipo del muñeco Gallardo, ahora será River, los que le van a querer tirar el monumental encima a los muchachos de Boca, que saben que no están solos para jugar este gran partido, señores, ahí está River. Señoras y señores, el arquero Barovero, ahí aparece el equipo millonario, allá lo tienen ahora, por ahí está Marcado, por ahí está Pecena, que juega por Baidana, allá está Teo Gutiérrez, explota el monumental recibimiento fabuloso, magnífico recibimiento, monumental para River, aquí está el equipo millonario. Salió River, 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 Ha recibido el equipo de Vasco Arroa Barrena. Esta es la gran revancha. Aquí se define. Va el Vasco Arroa Barrena a saludar a Gallardo como lo hizo en la cancha de Boca. El muñeco Gallardo. Y acaso la semana más difícil de su vida en lo personal. Aquí está la imagen de Teo. El colombiano Teo Gutiérrez. Los jóvenes y buenos entrenadores. El muñeco Gallardo y el Vasco Arroa Barrena. Señoras y señores, está casi todo listo. Y usted lo está viviendo en esta pantalla a lo largo de todo el continente.